Vamos a bailar sabrosos El poderoso en movimiento Esto apenas está comenzando eh Para todo Michoacu poderosos un fuerte abrazo Vamos a bailar Y habiendo ojitos bonitos eh Vamos a bailar Que, 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 que sabor Que sabor, que sabor Pero que sabor Y sigue la discusión hasta el famoso Percho En New York y su pequeña Fernanda Que tan sabroso Toda la bola de Castillo Todos los payasos forever Y un modo como saso Echale el sabor Dice Somos como cero de corazón o de pasión Mucho malo de casa Tenemos cosas que hacer Pero recuerda que nada me nace Nunca te dejaré de agradecer y apoyar Todos tus aigados Ya llegaron niños de metal El famoso Lexi Zenit Ese pinche Juan Enuri de Giovanni Poderoso es El cual es Por la ya que el Guzzi, Giafra y el Carlitos Toda la banda de Lula Bacho Mario Julio Chucho Jera Para que sigan la trama de las perras Rosa, el famosísimo oso Toda la banda de los cotidianos Y a vez de un tema del grupo Mr. Chupón Recordando las ganas Hoy en Tijuanita como lo hicieron La bella Andy Aquelito chiqui huepo es como Morero El cotín Dice Cumbia Echale el sabor Producciones Diego Digan lo que digan Puro famoso a la guerra Cumbia Cumbia Para mi compadre Producciones Dijo Sácate las chelas Compadrito Y el memo Que chula chuañera Poblanito Ramos Y la famosa Poblanita Que, 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 que sabor Que sabor Que sabor Pero que sabor El empresario mayor El famosísimo Es Nutrilandia Un gran sabor Para mi compadre Puma Y su distinguida esposa Su hija la Pumita De chuchos Sabon Ese disco móvil Dijes Y Giovanni La más que saco Muy famoso Otra Otra cosa Y arriba Tijuana Sí, señor Toda mi gente de Veracruz Váyanle a Veracruz Porque Veracruz es bello Ya llegó el famoso pueblo El Chateña de Abadique El Maracas El Churrín Toda la barra desde Puebla Buenas unidas Sabrosos Sabrosos Y mis chicas guapas Que vienen de San Juan Que en Ismanalco Báilala El pequeño Jerry Sabrosos Y Guatemala Y si quieres Chula mi pelón Chula mi pelón Chula mi pelón Un saludo para Cristal De parte de José Y su amor Amor Pura Javis 21 Papas Sabrosos Sabor Sabor Para la mala de Los Ángeles, California Y un saludo Y un saludo Al ADM Cabanas desde Justo, Texas Chavalito Sabroso Escúchame un saludo Escúchame un saludo Publicidad de Spongebix Héctor Ramírez y su primo Edwin Sánchez Disco Moby Champ Disco Salmon Aguárez Y la organización Pierde almas Sabroso Sabroso ¿Cómo dicen? La voz de huevos Toda la banda de Jotiflán El bolillo y el cordero El famoso Irwin Y un viernes famosazo Eso Para la banda que está bailando y gozando Para el dragón y la estrella y su princesita Abby Yoana Kim Desde el Naturita